EL BOTILLAZO MIX EL BOTILLAZO MIX En el 2016 sigues bajo el dominio de Epa yo compadre otra vez jugando con la pittoria EMAN OUT THE DJ'S HACKER DJ EL ELEMENTAL Dos cartas y una flor Dos cartas y una flor Solo quedan La primera carta dice Que me olvide de su amor Aca DJ EL ELEMENTAL Porque lo mejor vamos a chupar Compadre ¿Cómo? A chupar compadre usted bien que sabe así Despacito Rico Unos tequilas ¿eh? No yo no dije otra cosa compadre No 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 pues es que eso también me gusta Pero antes Somos machos ¿que no? Así si muy machos compadre Entonces vamos a disparar Vamos a disparar Présteme su pistola compadre Y agarren el rifle Pero trago las manos frías compadre Se aguanta Oh que la ching Ay compadre Ay compadre Ay compadre El botellazo mix Escucha el botellazo mix Éxitos de los éxitos de los caminantes Éxitos de los caminantes Y acabar con la ching Y acabar con mi sufrir La hermandad La hermandad La hermandad de DJs Todos dicen Todos dicen que es infiel Todos dicen que es infiel Que no tienes sentimientos Y que no sabes Éxitos de los caminantes Éxitos de los caminantes Éxitos de los caminantes Hacker DJ ¡Cantos de los caminantes! ¡Cantos de los caminantes! Yo dice, que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido, que perdone mi error, de ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero, se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro, tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor, lloro y lloro. El Cotillazo Mix Por eso cuando yo muera, cielito lindo, nunca me dejes de amar. Si vas al campo donde los muertos reposan tierra, busco a mi tumba y ahí solida la encontrarás. Lleva de flores, muchas caldeñas y un rosado. Que sean violetas y no me olvides nunca jamás. En el 2016, sigues bajo el tono de la hermandad de DJs. Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti. Entre más y a la instancia, más te quiero junto a mí. Yo quisiera olvidarte, y acabar con mi sufrir, pero no puedo olvidarte, porque pienso solo en ti. Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más. Entre más y a la instancia, quiero pronto regresar. Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz, porque no me importa nada, hasta que tenga tu amor. Yo te quiero vida mía, no lo puedo yo negar, porque sueño fue el día, en que me vuelvas a amar. Solo pido, amiga mía, un poquito de piedad. Que me vienes, que hay vida, y me dejes regresar. Entre más y a la instancia, quiero pronto regresar. Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más. Entre más lejos, para oír tu dulce voz, para oír tu dulce voz, porque no me importa nada, hasta que tenga tu amor. Entre más lejos me vaya, yo te quiero vida mía, yo te quiero vida mía, no lo puedo yo negar. Porque sueño con el día, en que me vuelvas a amar. Solo pido, amiga mía, un poquito de piedad. Que me llenes de alegría y me dejes regresar Entre más lejos me va a bañar El Elemental Escucha el botellazo Mix Éxitos de los Caminantes ¿Cómo puedo demostrarte, vida mía? Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mil palabras bastarían Mi lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dijera lo que siento Una a una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo estero La hermandad de DJ He sabido que te vas a marchar Y que nunca piensas regresar Que lo nuestro ya no te interesa He sabido que me piensas regresar Y que tienes alguien más en mi lugar Tengo tantas cosas Que te mía fueran verdad Y hoy que te tuve en mis brazos Supe que era falsedad Sé que siempre míos Querido Sé que siempre me querrás Y aunque murmure la gente Nunca me vas a dejar Escucha el botellazo Y un silencio Por el cual debo creer Y un silencio me responde Que es mentira Que ya nunca ha sido infiel Desde entonces comprendí Que todo era falsedad Que si alguien le ha criticado Eso ha sido por maldad El error que ha cometido Fue el amor Hace de mí Si el amar Es un pecado Solo Dios Nos juzgará ¿Por qué la gente es tan cruel Al ver un cariño sincero Y trata de destruir Este amor verdadero Si saben que me quieren Si saben que la quiero Desde entonces comprendí Que todo era falsedad Que si alguien le ha criticado Eso ha sido por maldad El error que ha cometido Fue enamorarse de mí Si el amar Es un pecado Solo Dios Nos juzgará Escucha el botellazo Mis éxitos de los caminantes No sé qué haré Sin ti Ni cuál será Mi suerte Me acostumbré Tanto a tenerte Que tuve miedo Algún día perderte Ahora que estoy Ahora que estoy Solo y sin ti Ahí suena En mi alma Recuerdo que Tú me querías ¿Por qué será Porque será Que tú me dejaste Si tú supieras Cómo te extraño Lo que yo sufro Por tu abandono Estoy seguro Estoy seguro Que volverías Tú me dijiste Que me querías Con toda el alma Que me adorabas Y sin embargo Te vi partir Y sin embargo Si tú supieras Cómo te extraño Cómo te extraño Lo que yo sufro Por tu abandono Estoy seguro Que volverías Tú me dijiste Que me querías Con toda el alma Que me adorabas Y sin embargo Te vi partir En el dos mil dieciséis Sigues bajo el dominio De la hermandad De DJs Baja que el DJ El elemental Escucha El botellazo Mis Éxitos De los caminantes